¡Ey, Efra! ¡Ey! De seguro trae audífono ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿No me escucha o qué? Trae audífono ¿Qué, güey? ¿No me escucha, güey? Te grité como pasaste, güey ¿Tres audífono o qué? Tiene que tener unos audífonos No, güey, estos audífonos Estos audífonos no son para andar en bici, güey ¿Cómo se los compré? No, o sea, también se escuchan bien machinos estos audífonos, güey, pero no son para andar en bici, güey, mira prueba estos, güey, estos son para andar en bici, güey, no me escuchas fuerte, güey, pero me vas a escuchar a mí, güey o a los carros, a todo ¿Estás escuchando música? El rolón ese que traigo puesto ¿Se escucha? ¿Me escucha a mí? Sí Ah, bueno, entonces si te había hecho grito ¿Ahora sí me escucha? No sé ¿Cómo que no sabes? A ver, pues le calamos A ver ¿Cómo se llama? A ver A ver ese audífono ¿Se oye? ¿Se escucha la musiquita? ¿Me escucha a mí? Sí, se oye Algo bien Algo bien Algo bien, no pa' Hola Hola, muy buenas a todos Aquí en Nuevo Pastrana Hoy chicos En este video Les vengo a enseñar Un producto Algo novedoso Y algo útil Para nosotros Los ciclistas Esos amantes de la música Como saben Yo hace tiempo Colaboré con esta marca Que se llama Zompit Por ahí le haber subido un video Donde los enseñé Y muchos me preguntaban Qué audífonos utilizaba Pues para andar en la bici La verdad Esos audífonos Tienen una calidad de sonido Impresionante Pero El problema de ellos Es que no es tan recomendable Usarlo en bicicleta Porque No escuchas absolutamente nada De lo que está a tu alrededor Y eso puede ser Contraproducente En caso de andar en la calle Que no escuches un vehículo Y te pases cerca Entonces Puede ser dañino para ti Entonces Estos audífonos Ya tengo bastante tiempo con ellos Le dura Los uso para el gimnasio Dos horas Le dura como un mes La carga Yo los cargo una vez al mes Y pues la verdad Le han durado bastante Han aguantado caídas Incluso mi mamá Los barrió por las escaleras Salieron volando La caja está intacta Es una marca muy buena La verdad se los recomiendo Estos son los Zompit Mini Pro Y hay otro que son los Classic Que son más económicos Estos tienen un precio en Amazon De hecho gente Todos los productos de Zompit Los pueden encontrar en Amazon Aquí abajito en la descripción Se los voy a dejar Por si les interesa Pero en esta ocasión No les vengo a hablar de esto Les vengo a hablar de unos audífonos Especializados Para lo que es exteriores Ya sea ciclismo Correr Y pues cualquier cosa Actividad al aire libre Así que pues ahora Les voy a presentar Los nuevos audífonos Que les vamos a enseñar a ustedes Así que sin más Que aparezcan aquí Aquí están gente En esta ocasión gente Les vengo a presentar Los Room Free Light De nuestros amigos de Zompit Son unos audífonos Pues como bien lo dice Room Free Que pues son para exteriores Para correr Y todo eso Tiene pues sistema de Bluetooth Tiene una distancia de frecuencia Del dispositivo Cuando lo estás conectando De 10 metros Dice que Puedes reproducir música Durante 17 horas Y se carga En 1.5 horas Batería Capacidad 130 miliamperios Y pues el rango Es de 20 hertz Bueno gente Pues como vemos Están en una presentación Bastante bonita El día de hoy Los voy a probar Por primera vez En este canal Por primera vez Voy a utilizar unos audífonos Y se los voy a presentar Ustedes oficialmente Como unos audífonos Para ciclismo Así es Algo que me comentan No son unos audífonos Que vas a escuchar Pues fuerte Son unos audífonos Que ni siquiera Entran adentro de la oreja Sino van sobrepuestos Y pues la verdad Desconozco la experiencia Así que lo vamos a vivir Junto con ustedes Pero pues primero Hay que hacer un Previo unboxing Para ver como vienen Vienen empaquetados Uy Acabo de tirar el manual Aquí tengo el manual Pues el empaque Lo voy a dejar por aquí Viene una cajita negra Pues una bonita presentación Y los audífonos Serían estos Déjame eso por ahí Vemos que cuenta Con su botón de volumen Botón de bajar volumen Este creo que es para Contestar llamadas Supongo Para cargarse Y me imagino que Va a tener micrófono Ahorita lo voy a leer bien Todas las especificaciones Y pues para mostrárselo Pero Según yo Esto Debería de ir Como va Así Así Simplemente así va A ver que algo bien La prueba Pues parece que no se cae Así que Ya faltaría probarlo En la bici Pues de comodidad Pues lo siento Cómodos La verdad No sé si Si tendrá de medidas Creo que no Solo simplemente justo así Desconozco como se pone la verdad Pero según yo Debe ir así Así que ahorita Los voy a conectar Para escuchar música Y pues ahorita Pues les voy a platicar Que onda Bueno gente Ya estamos vinculando aquí Pues me dice que lo oprima Durante tres segundos El botoncito Ya lo está vinculando Y el EFRA Ya está vinculado Ya está vinculado Entonces Ahora sí vamos a testearlos A ver ¿Qué te pongo? Lo que sea Ponme las de peso pluma ya Vamos ya Te pongo lo que sea Quiero Quiero vivir la experiencia gente Nunca he usado este tipo de audífonos Espérate ¿Qué te pongo? Supuestamente no voy a escuchar fuerte Ahí está todo Pues como para traer una musiquita acá de fondo wey Es como cuando estás en stream Y tienes la música bajita de fondo wey Así se escucha wey Pero escucho perfectamente hasta los pinches pájaros wey Está padre Está padre como para ir a una ruta larga pues y vas platicando y vas escuchando música con tu compas Eso te hago bien Yo puedes ir escuchando musiquita de fondo Y puedes ir platicando con la con el pelotón ahí ¿Están padres? Para ahí le cambié La verdad no esperen un sonido completamente como estos Gente lo que pasó aquí es que el teléfono del EFRA que vinculamos con los audífonos Como que él había movido unos ajustes de su teléfono y no se escuchaba bastante Cuando yo lo vinculé a mi teléfono se escuchaba creo que un 40% más fuerte Y pues la verdad si es bastante el volumen Lo probé al volumen máximo Y si escuchas tu entorno pero no tanto pues si se escucha más la música Entonces tendrías que usarlo en un volumen un poquito más bajito para que escuches completamente tu entorno Aunque lo traigas al máximo la verdad si escuchas el terreno si escuchas todo y escuchas si te habla alguien Que tenga cerca si lo vas a escuchar Ya muy de lejos pues no Entonces es recomendable usarlo no al máximo porque si se escucha bastante bien bastante fuerte Entonces ya lo anduve testeando incluso me lo llevo al gimnasio a probarle todo La verdad me encantaron por el precio está bastante bien 700 y algo está en Amazon y te llega bien rápido La verdad se los recomiendo para esos que me andaban pidiendo audífonos para andar en bici Creo que eso es una muy buena opción para probarlos Y pues si los prueban comentenme aquí abajo que tal les pareció Yo se los recomiendo bastante La verdad les va a gustar mucho Y pues espero los disfruten si los llegan a comprar Pues bueno los dejo con el vídeo Nada más era eso El teléfono de Efra tenía algo movido No se escuchaba al máximo Así que ya después que lo arreglamos ya todo bien Al final del vídeo salió eso de hecho Así que los dejo Esto si te retumban y no vas a escuchar nada del exterior Pero como les digo son unos audífonos pues para andar en bici Correr Entonces ahorita vamos a ir a la vuelta en la bici y vamos a usarlo Y pues chavalones mis amigos de Sunpit No nada más me mandaron uno sino me mandaron tres chavales Unos para el compa Efra y la patrona Son los que más me acompañan en las rodadas Y pues la pati que se va a activar próximamente O para que los quiera usar Pues ahí van a estar Así que pues bueno Vamos a abrirlos también E irnos a probarlos a la calle Bueno gente aquí los está probando Efra Pues dije pues ya se vinculó su teléfono ese Que use esos Y flipo porque al principio me decía como que no se escucha nada Pero verdad que es como que un sonido agradable wey Como que Te escucho normal y Escuchas todo normal los pájaros y todo y se escucha la música de fondo Ta perro ta perro Vamos a ir a probar en la baica gente Vamos a dar la vuelta por aquí por el pueblo para andar por la calle Y pues ver que Que tal como se escucha y todo Pero pues Espero les hayan gustado estos audífonos Y gente Muchísimas gracias a la marca Sunpit Porque pues si ya me mandaron dos audífonos a testear Que son los Sunpit Mini Pro Sunpit Classic Creo que eran Y los Classic son igual de Más o menos este precio Pero no tienen cancelación de ruido Estos si tienen cancelación de ruido Y muchas cosas más Ahorita vamos a probar el sistema de llamadas A ver si tiene porque no leí bien el manual Y pues vamos a calar eso A ver Ya le esta marcando la pati Al compa Efra A ver si tiene llamada también No Ah si Si Contesta Bueno No pues Párate el teléfono en la bolsa Que onda Se oye Se oye pati Eh Se oye Tu te escuchas Neta Si se escucha macizo la vez A ver que hable que hable Que hable Bueno Si Algo piqui Eh Una llamada Una llamada Una llamada en discos Wey Platicando en la ruta Eh Donde vienes Te quedaste atrás o que Eh Para las carreras no Los equipos Eh Esta interesante esa madre Para los equipos Mira Ya ando haciendo Ideas ahí Imagínense un equipo acá de ciclismo Ey Atórame los que van atrás de mi Tápale 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 Si se escucha bien Si se escucha bien Si se escucha bien Ahorita lo voy a testear yo eso Así como Normal Se escucha más risico la música Osea el mano libre si esta chilo como Como cuando te marcan Aló Pero No cheque con cual se respondía Con el botón del medio Es lo que te iba a decir Ahorita lo probamos Vamos allá abajo Vamos a abrir estos Y los probamos Gente Estamos probando Que Por ejemplo lo vincule a mi teléfono Que es iPhone En iPhone Se escucha mucho más fuerte Que en el Android del Efra Y no se que se deba la verdad Pero pues con iPhone si se escucha bastante la música Entonces ahí si tendrías que bajarle un poquito de volumen Pero aún así se escucha todo el exterior No se que que sería eso La computabilidad o el teléfono del Efra Nada de traer algo configurado Porque le mueve lo del sonido No le mueve el sonido Entonces a lo mejor Se oye bien Pero en estos No se ve tan fuerte Se escucha más fuerte con iPhone No se ve tan fuerte A lo mejor por el tipo de Bluetooth Quien sabe Pero pues Vamos a ir a testearlo gente La verdad Grábame Efra Es para que Para que vean cómo se ven Ya puestos en el casco La verdad No sabía por dónde ponérmelos Si por encima del casco O por debajo de Pero pues quedó así por debajo Y pues ya averiguamos Para contestar llamadas Con el botón del medio De acá atrás Y para cambiar de música Simplemente dejamos 1.5 segundos Y ya cambia de música automáticamente Entonces está algo padre Así que Vamos a ir a la vuelta Para ver si escuchamos los carros Y todo eso Y pues Probarlo más que nada Así que acompáñenme viejones Que yo ando bien enrolado Con peso pluma Bueno gente Ahí el Efra Trae sus audífonos Viene bien enrolado mi papá Y escuchas todo Eso es todo Esa es la función de esto Puede ir Ir rolado también Y ir escuchando el exterior Pero lo chilo aquí Es El de llamadas Gente Para llamarle a tus compas En la ruta Ir platicando Ahí se hacen un Una llamada grupal Y vamos ahí Mira Una goma Una goma bien rolado Dimos que no Vamos ahí Si se pregunta por el casco Pues De aquí no vamos a ir al gimnasio Pero no se lo trajo Así que Vámonos Bueno mi gente Ya llegamos aquí a la casa Pues dimos nomás una vuelta Ahí por la calle La verdad Con iPhone Se escucha bastante más fuerte La música Desconozco por qué Pero pues le puedes bajar La música a tu De hecho se escucha Tan clarito Y tan bien Que se disfruta la música Sinceramente Se disfruta la música Gente en la rueda La verdad Son unos audífonos Que para nada son incómodos Yo pensé que iban a estar incómodos De hecho Pero no No se sienten casi Y como no tienen nada Metido bien en el oído Pues Pues vaya no se sienten Nomás la cuerredita de aquí Pues yo también pensé Que iba a ser algún problema Con el casco Pero como ven Quedó bastante bien Y pues A toda prueba De que no se cae Ya anduve hincheroteando En la bici Y pues no Todo bien Todo correcto Así que Me gustaron gente La verdad Bueno gente Lo de la configuración De sonido Era un pedo del teléfono Del EFRA Así que si se escucha igual En todo supongo El EFRA no se que le movió Ahí a su teléfono Y ya se escucha bastante Ya le moví todo Entonces Descartado No había problema De competibilidad Con iPhone y Android Todo bien Todo bien Hasta ahí mi reporte Joaquín Así que seguimos con el video Pues bueno gente Hasta aquí quedó el video Espero les haya gustado La verdad De mi punto de vista Y sinceramente Por el precio que tienen Se los recomiendo bastante Para andar en la bici Son unos audífonos Que pues vas a escuchar El exterior Y también vas a disfrutar La música Y pues para hablar Con tus amigos también O responder llamadas O cualquier cosa Está bastante bien Así que mi gente Los dejo Ya saben apóenme con su like Suscríbanse para más Y nos vemos para un próximo video Y recuerden Que si quieren comprar Algunos de estos artículos Aquí abajo Los voy a dejar En Instagram De Soundpeed Donde también está El enlace En la descripción Y para que vayan A comprarlos directamente Pues bueno gente Nos vemos para el próximo video Adios